Este es el video de la suerte. Si haces lo que dice a continuación, algo bueno te pasará en tres días. Primero, dale like a este video. Ahora, haz lo que dice el primer comentario. Después, escribe en los comentarios tu nombre y tu edad. Y por último, comparte este video con tres amigos diferentes.